Por 13 delitos de prevaricato comenzará hoy el juicio contra los excubradores urbanos de Medellín, Carlos Alberto Ruizarango y el INE Francis Llanos, quienes otorgaron las licencias de construcción del edificio Space, donde murieron 12 personas. En la audiencia la fiscalía presentará las pruebas en busca de una condena para los acusados porque licenciaron un proyecto que al parecer no cumplía con las normas de construcción. También por la muerte de Juan Esteban Cantor en los próximos días se reanudará la audiencia preparatoria de juicio contra el representante legal de la herida CDO, Pablo Villegas Mesa, la directora de obra María Cecilia Posada, el ingeniero calculista Jorge Aristizabal.